El informe ahora en la capital, un conductor de vehículos se sale de la calle y estuvo a punto de caer sobre las viviendas en el barrio El Bosque de Teucigal. Tres de la mañana, fíjense, y no es el primer carro que cae ahí, no que ya van tres y una moto. Entonces nosotros le pedimos al alcalde, pueden ayudar, a ver si hay una alberga aquí o algo va, para que, porque mire. ¿Y el dueño del carro cómo quedó? El dueño del carro golpeado, sí, lo llevaron, no sé, ¿para dónde agarró? Es un peligro para ustedes, va. Para nosotros es un peligro, porque fíjense que ya van tres, sí, tres, tres que ya. Qué bueno que no estaba nadie afuera, va. No, solo mi hermano que sale a las tres y media, pero, a las tres, pero gracias a Dios, salió un poco más tardecito, sí. ¿No era muerto? Así es, papá, pues sí, mire, pues sí, ojalá, verdad, que nos ayude, eso es lo que pido yo, que nos ayude, porque ya van, viera qué susto. El carro se han ido, pero le estamos diciendo al presidente que venga a poner aquí un par de polines o algo ahí, para que, mire, que cae más bien ahí alguien. ¿Y cómo se llama? Barrio del Bosque. Barrio del Bosque, ya muchos accidentes aquí, va. Sí, muchos accidentes aquí, el carro, más bien, mire, vale más que fue en la noche, porque fuera ha ido en el día, pues ahí pasa bastante gente, fuera golpeado a alguien, más bien, usted sabe. ¿Y el herido cómo se llama? No sé, no sé, ahí está dentro del herido, ahí.